Bien, tal como les comentaba a los titulares, las repercusiones por la polémica desatada en el tedeum evangélico han sido insospechadas, tras las críticas del gobierno a lo ocurrido en el acto del domingo. Una fracción de ella, reunida en el llamado Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas, anunció un enfriamiento, como definieron las relaciones con el Ejecutivo. Esta decisión evidenció una ruptura al interior de sus representantes. De inmediato, la mesa ampliada evangélica tomó distancia, dijo no compartir la declaración e insistió en pedirle disculpas a la mandataria. Aún no comenzaba el himno nacional que acompaña la salida de la presidenta, y Bachelet abandonó rápidamente la catedral evangélica escoltada por todo su gabinete. Fue el reflejo de la molestia del gobierno por las críticas a su agenda valórica en el tedeum del domingo pasado. La austera en ese momento calificó lo vivido como una falta de respeto a la mandataria y un acto político, dichos que indignaron al Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas. Hoy día nos enfrentamos a un enfriamiento en las relaciones con el gobierno, porque se ha faltado a la verdad, porque en este templo no se insultó a la presidenta los líderes que estaban en el altar. Estos obispos marcaron distancia con los insultos hacia la mandataria fuera del templo, dijeron que no apoyan a ningún candidato presidencial, y respondieron con fuerza a la moneda porque aseguraron que no estaban haciendo política. Basta ya de seguir insultándonos, basta ya de tratarnos de mentirosos, basta ya de decirnos que somos unos canutos fanáticos y responsables. Sin embargo, otro sector de la Iglesia Evangélica encabezado por el obispo Emiliano Soto dijo que esta declaración fue sorpresiva, que es legítima, pero que no la comparten. Insistió en disculparse con la presidenta. No podemos darle golpe a quienes los invitamos a la casa. Tenemos que también tener un trato diferente y un trato respetuoso. Creo que aquí es lo que ocurrió, que lamentablemente por desconocer los textos de algunos que participaron, muchos se atrolimitaron en su pronunciamiento. Previó las declaraciones del concilio, el ministro del Interior le bajó el perfil y llamó a la unidad. La ministra de la Mujer remarcó la molestia con lo ocurrido, y luego la vocera intentó ponerle punto final al asunto. Todo lo que nos divide como sociedad democrática y libre, que, bueno, por unos días hay que dejarlo un poco de lado y dedicarnos a unidos celebrar nuestro aniversario nacional. Ha sido una ceremonia en donde se ha insultado a la presidenta, en donde, de verdad, perdone que lo diga así y con mucho respeto, pero uno no invita a la casa de uno para maltratar a una visita. Los hechos ocurrieron, creemos que las personas pueden sacar sus propias conclusiones de lo que ahí aconteció. Nosotros como gobierno nos quedamos con las expresiones de disculpas y de apoyo que han dado personeros de las iglesias evangélicas y también del pueblo evangélico. Así todo, el sector evangélico que enfrió relaciones con el gobierno dijo estar dispuesto a dialogar con el Ejecutivo, pero con la verdad, a lo que la ministra Narváez aseguró que siempre existe disposición a establecer relaciones con todas las instituciones.